El Ministerio de Defensa, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, ha sacado a licitación la compra de 68,3 millones de cartuchos 5,56 por 45 milímetros ordinarios y trazadores por un importe de 31,9 millones de euros. Este acuerdo marco entra dentro del Plan de Defensa de incrementar el stock de munición para 2024 y 2025. En el caso de la munición trazadora, la primera anualidad sería para el suministro de 500.000 cartuchos y la segunda de 800.000. Por otro lado, en el caso de la munición ordinaria, cada anualidad es de 33,5 millones de cartuchos. Este tipo de munición se emplea en las Fuerzas Armadas por el fusil de asalto HK-36, el HK-416, las ametralladoras Minimi o las ametralladoras ligeras HK-MG4. Actualmente, la única compañía que produce cartuchos de 5,56 milímetros de calibre en España es la empresa Namo Palencia, consolidándose en este sentido como la principal candidata al nuevo acuerdo marco. Gracias. 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 Gracias.